Música ¡Gracias! ¿Está ahí? Está llorando, acaba lentísimo, mamá ¡Qué perro de gente hay hoy! ¡Gracias! Damos una vuelta primero para fregarlo ¡Gracias! 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 ¿Puedo leer un lugar cerca del unión en tu nombre especial que se va a acelerar con 12 de milenio, 15 mil y 20 minutos? ¿Tiene el estampos que pueda dar agua? Que está en el casero de la Paz Galaquistra ¿Se va a hacer una presentación de 10 días? ¿Se va a hacer una presentación de 100 días? Si está aquí. Ya lo va a ver cuando demos la vuelta. Así que, bien, valen la pena tener la primera vez que vas a tener esa utilidad para las 100. así que a las 2.30 esto es la hora que fue bastante buena idea entonces bueno fuerte el aplauso entonces señor venga para acá vean la visita si ustedes sabían que él cantaba que tenía tal talento para cantar con él y otro aplauso para mi compañera y por ahora seguimos en el siglo Gracias. ¡Ay! 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 A ver, se perdió. A ver... Creo que la perdimos. Vamos a ver... ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Ay!